Ok, hoy estamos mirando a fracciones de un mitad, un cuarto y un octavo. Vamos a comparar las fracciones de mitad, cuarto y octavo usando estas barras de fracciones. En número uno dice completa estas dos ecuaciones, cuartos son un mitad. Voy a mirar aquí al mitad y contar cuántos cuartos están en el mismo espacio que ocupa un mitad o que son equivalentes. Entonces cuento uno, dos cuartos es igual a un mitad. Voy a poner dos en el numerador. Para el número dos veo que necesito comparar octavos con un mitad. Con la misma idea voy a mirar al mitad, pero esta vez necesito comparar los octavos. Voy a contar cuántos octavos ocupan el mismo espacio que un mitad. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro octavos es igual a un mitad. Aquí necesito poner un cuatro en el numerador. Para los otros dos preguntas dice que dos fracciones son equivalentes o iguales a un mitad. Y número cuatro, van a comparar octavos con cuartos. Cuántos octavos son iguales a un cuarto.